Hola mi afición lagunera sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido fútbol de Sanos Laguna Lagunero compone canción del club Sanos Laguna para la final A través de Facebook se viralizó el video de la usuaria Zopitalopac Quien grabó a Guadalupe Torres Sontiberios Cantando una canción de su autora dedicada para el club Sanos Laguna El originario de Elegido San Pablo ubicado en San Pedro de las Colinas Le pidió a la usuaria difundir su canción para que le hicieran llegar a todos los aficionados Mostrando su apoyo para la gran final del Guardián de 2021 que se disputará entre Sanos y Cruz Azul El llamado Santista de Corazón ha robado el cariño de los internautas que apoyan al gran talento que tiene E incluso piden a sus paisanos los dos carnales que graban la canción Pero lamentablemente el club Sanos Laguna fue derrotado por Cruz Azul 0 a 1 en el partido de ida Por lo que los aficionados esperan con ansias la remontada en el estadio azteca y así el poder levantar la copa Santos en la final Con goles de un San Petrino Santos está en la final Él se llama Eduardo Aguirre y es todo un profesional En la región lagunera la final va a comenzar Y a la máquina celeste famosa descarga Que en el estadio corona ventaja deben tomar Nuestros valiosos guerreros que el título han de lograr Santos era contundente Inteligente va a ser Y al cuadro de Juan Reynoso aquí vamos a vencer El santo bien enrachado nadie lo puede negar Y en el corona su casa aquí tiene que ganar Buscan la séptima estrella que Almada la va a lograr La máquina desvielada así no podrá avanzar Con jóvenes canteranos el Santos frutos va a dar Y en el estadio azteca la copa va a levantar A estos grandes guerreros los apoya esta afición Tengo la corazonada que el santo será campeón